A diario nos hacen a través de nuestro correo electrónico y para mí es un placer poder llegar nuevamente a la pantalla de Antena Latina, por supuesto, y en exclusiva para Focus, a uno de los galanes actores favoritos y consentidos de la pantalla dominicana, Mario Cimarro. Gracias por estar con nosotros. Gracias por darme esta oportunidad de estar nuevamente en la pantalla de Antena Latina, saludando y queriendo mucho al público de San Antonio. La última vez que tuvimos la oportunidad de entrevistarte fue en La Traición, era aquí también en Telemundo. Yo he vivido bastante desde aquella época para acá. Uy, aquí todos los días yo de mucho gusto. Te vimos en pantalla en Mar de Amor, tu carrera completa es bien seguida por República Dominicana y como muestra, pues, fuiste imagen de un producto en República Dominicana que tuvo excelente acogida. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue para mí una bendición, ya llevo muchos años dedicándome a esta bella profesión que es interpretar personajes en televisión, en cine. Y me llamaron de Santo Domingo para invitarme a hacer la imagen junto con otros compañeros, ¿no? César Peroso, ¿cierto? César Peroso, claro. César Peroso. Uy, a lo batal. César Peroso. César Peroso y otros más. Sí, fue muy bonito, muy bonito, una experiencia de bonito. ¿Qué recuerdas de Santo Domingo? ¿Comiste? ¿Bailaste merengue? Comí, bailé, me trataron súper bien, me enseñaron varios dialectos porque había unos proyectos por ahí, entonces había la posibilidad de que yo hablara dominicano. Ok. Sí, fue bien chévere. Ay, qué rico. Ojalá tener la oportunidad de tenerte otra vez por allá en promoción de esta nueva producción. Bueno, yo estoy en José Miguel, pues, ¿qué onda? Un gran pila, ¿no? Directo, mensaje a Bonesi. Tuvimos la oportunidad, bueno, hemos seguido tu carrera desde Gata Salvaje, luego cuando estuviste con Telemundo para RTI aquí en Bogotá, brincas a Televisa con Mar de Amor y regresas otra vez a Telemundo. Cuéntame, al transcurrir de este tiempo, ¿qué aprendizaje te ha dejado cada uno de los personajes? ¿O cuál podrías decir que te ha marcado más? Pues es que cada uno, cada personaje marca la carrera de un actor, si el actor se entrega a estudiarlo, a profundizarlo, porque uno debe entregarse un cuerpo y arma a los personajes. Y cada personaje en mi carrera ha sido como un peldaño en esta escalera que es llegar y llegar y llegar. ¿A dónde? A viejo siendo actor. Ni mantenerse, que es lo más difícil, ¿no? Claro, claro. Llegar, pero mantenerse. ¿Cómo te vislungas de aquí a 10 años? Pues igual, actuando, haciendo personajes espectaculares, siempre con el cariño del público que me apoya. La carrera del actor tiene algo muy peculiar, que es que nosotros a medida que van pasando los años podemos seguir interpretando historias nuevas, historias diferentes. ¿Por qué? Porque vamos creciendo y volviéndonos adultos con los personajes que somos nosotros mismos, ¿no? Vamos teniendo esa posibilidad y esa gama y ese espectro tan grande de personajes e historias que podemos interpretar. Ayer mismo vi una película bien bonita de Andy García que nunca pensé que lo iba a ver en un personaje así y me resultó fabuloso. La película se llama City Island. Y yo digo, wow, qué actorazo, qué bonito. Excelente, produjo muy... Bueno, varias escenas se hicieron en República Dominicana, casualmente, ahora que la nombras. ¿Qué te pasa, eh? ¿Por qué le hablas así a Julieta? Hemos tenido la oportunidad de verte en diferentes roles, pero dirías que prefieres los roles de villano, de protagonista. Prefiero, prefiero honestamente conseguir una historia interesante, una historia diferente, una historia que tenga bastantes toques de originalidad y de virtuosismo. Bueno, si desafortunadamente como actor no puedo encontrar una historia así, pues entonces trato de por lo menos que el personaje sí, si tenga carne y si tenga donde sacarle. Trato de involucrarme en proyectos donde haya un poco de tos o por lo menos algo. Eso es lo que trato de hacer. ¿Crees que ha sido por casualidad o causalidad de que la mayoría de los proyectos donde han estado son éxitos? ¿Y se catapultan como éxitos internacionales? Bueno, yo, o sea, voy a darle mis infinitas gracias al público por seguir mi carrera y por apoyarme. Ellos, ellos, yo creo que al público y al lente uno no lo puede engañar. Uno tiene que entregarse en cuerpo y alma a esta profesión y, este, yo creo que, yo creo que más que nada es el público el que nos sigue, ¿no? El público y los escritores y yo creo que actúan a hablar de los estudiantes. Ah, sí, por supuesto, por supuesto, es definitivamente un grupo de factores, ¿no? O sea, yo trato y trato y empujo y hago toda mi fuerza porque los proyectos sean los que son y trato también de involucrarme con buenos escritores y que también hayan buenos, este, directores y buenos fotógrafos. Siempre pregunto y me vuelvo inquieto en que todos esos factores estén, pero a veces no se puede, ¿no? Entonces hay que darle con todo. Pero has tenido un buen ojo para escoger. Sí, sí, sí. Definitivamente. Sí, sí. Y la mejor factor sorpresa. Una tensión que nos tienen a todos y estamos como públicos aquí, ¿no? Estamos viendo qué va a pasar y qué va a pasar y qué va a pasar y es bonito que esta historia tenga tanto suspenso. Tanto suspenso mezclado con buenas actuaciones, con buena dirección y con los paisajes y los caballos, las escenas de acción. Que te gustan definitivamente. Sí, claro, bien bonito. Tu hijo murió. Somos lo que siempre soñé. Una familia. Te amo. Te reencuentras en esta producción con Marlene Favela, con quien protagonizaste ese gran éxito, que entiendo que marcó para ambos algo histórico en la carrera que fue Gata Salvaje. Claro. ¿Cómo ha sido la química entre los dos? Fenomenal. ¿Reincontrarse después tanto tiempo? Fenomenal, fenomenal. Gata Salvaje fue un fenómeno televisivo que le dio la vuelta al mundo y definitivamente marcó nuestras carreras. O sea, yo creo que a mí me puso en el mapa mundial. La bodega y me lo registran. Y me avisan cuando los animales estén en el corral, ¿de acuerdo? Sí, señor. Y después de Gata Salvaje yo tuve la oportunidad de poder empujar a poder escoger las cosas que en realidad yo quería hacer. Que eso es lo que he venido haciendo, ¿no? Y con Marlene ha sido chéverísimo. Ella está igualita, no ha cambiado para nada. Ha hecho cine. Ha sido bien, bien chévere, bien chévere. La química se mantiene. Sí, claro. Qué bueno, porque eso lo traspasa la pantalla. Y pues ahí está, tienen que verlo. Tienes un mujerón bellísimo. Es una protagonista de Pea Pá. Y para nosotros es verdaderamente un orgullo que esté aquí, claro. Una pareja de historia. Cuéntame, bajo tu punto de vista, ¿cómo es Juan del Monte? Juan del Monte es, desde mi punto de vista, yo creo que el único personaje que sale de esta historia tan diferente. Es un hombre bueno, 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 noble de unos valores y unos principios que normalmente uno no le encuentra en este tipo de historias. Por lo mismo es como la columna vertebral de la familia del monte. Él es que mantiene unida la familia. Él tiene unos valores familiares intrínsecos y bien inculcados por su padre dentro de él, dentro de su forma de ser. Y gracias a él es que la familia del monte se mantiene unida, o trata por lo menos, porque ya no te puedo dejar muchos detalles, porque la historia se ha puesto súper intensa. Pero a Juan le ha tocado mantenerlos unidos a pesar de todo. ¿Sabes que va a cautivar entonces el público dominicano también? Al público le va a cautivar porque es una historia original. Tiene una producción excelente, tiene unos actores excelentes, una dirección y sobre todo una historia que desde que comienza lo va a dejar en vilo a mi querido público dominicano. Amén, así es. Como tu público sigue tu carrera desde siempre, ¿qué nos puedes adelantar? Que vas a hacer como ya en tiempo real, las grabaciones están por finalizar. Sí. ¿Dónde te vamos a ver próximamente? Después de herederos. Ajá. Me voy a desaparecer de vacaciones. ¿Se acaba de tener un año sabático? No sé si un año, pero una vacacioncita sí. Y ya tengo por ahí varias cosas. ¿Proyectos de trabajo tienes por ahí? Pues hay propuestas, hay propuestas muy interesantes, vamos a ver. Pero de eso sí no hablo. No te desaparezcas mucho de la pantalla. No, yo no me voy a desaparecer mucho, se los prometo. La verdad que hay cosas importantes, pero ahorita lo que quiero es tomarme las vacaciones. Ah, bueno, amén. Serán bien recibidas por ti. Sí. ¿Tienes Twitter para que lo compartas con tu público en República Dominicana? Claro, por supuesto, mi gente de Santo Domingo, sigan a mariosimarro en arroba mariosimarro.com. Ahí están en contacto conmigo, yo estoy verdaderamente todos los días adicto al Twitter, porque ha sido un arma de comunicación social muy importante. Sí, excelente, sí. Excelente, entonces ahí van a estar consentidos por mí. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por regalarnos este tiempo, tu valioso tiempo. Sabemos que las pautas de grabación son extenuantes, pero lo apreciamos mucho y te auguramos de verdad muchos éxitos más en tu carrera. Bueno, muchísimas gracias a ti, Antena Latina, por darnos la oportunidad de estar otra vez en Santo Domingo. Los quiero mucho. Continuamos con más desde Bogotá, Colombia, en los herederos del mundo.